Vamos ahora, vamos ahora con esto, miren, Mucho Urruna está en este momento con 31 puntos, aquí está, ¿no? Está salvado. El Guayaquil City está aquí, pero actualmente está quinto. Aquí está, arriba del Aucas está. Está quinto. ¿Sí? Liga de Puerto Viejo, para salvarse, tiene que Nacional ganar Leorense. Como sea, pero el problema es que Nacional juega allá, en Machala. Si Nacional quiere salvarse, este equipo quiere salvarse, tiene que ir a ganar allá. ¿Cómo? Buena pregunta. Acuérdense que Leorense se cierra. Voy a ponerme acá, ahí. Leorense se cierra. ¿Sí? Leorense se cierra. Y con un empate, está a salvo. Pero ojo, si se da el empate, este puede ganar. Diga de Puerto Viejo, hace 30, Leorense baja. Leorense baja, baja con Nacional. Así que, ¿qué le queda a Leorense? Solo ganar hoy. Si hace, si gana hoy, hace 31. Este, aunque gane, baja. Es decir, si Leorense hace su trabajo, deslinden estos dos. Eso puede pasar. Y el Mochurruna está salvado. Nadie lo toca. Pero si Leorense le gana a Nacional, bajan estos dos. Así que, en la tarde, a las 15 o las 30, estén pendientes de este resultado. Leorense, Nacional. Estén pendientes de ese resultado. Con una victoria 1 a 0, Leorense se queda. Y baja Liga de Puerto Viejo, y baja el Nacional. Qué pena por los nacionalistas, pero deudas. Pobrecitos. Los han hecho firmar sus roles. No les han pagado. Y eso es grave. Porque si estás haciendo los roles, los presentas. ¿Cómo vas a hacer con el IES? Porque en el IES, si estás presentando, eso tenés que reportarlo al IES. O sea que estás pagando solo el aporte, pero no les pagas. No les pido. No les pido. No les pido.